¡Holi holi! Espero que te encuentres súper súper bien y seguramente ya estás dormido porque ya es demasiado tarde, pero te traigo nuevos accesorios gratis. Se trata de este cabello llama de la puesta de sol y estas alas brillantes de entrenador. La verdad es que está demasiado fácil de obtener y primero vamos a ir a Fashion Closet. Ya regresó esta experiencia que nos ha regalado muchas cositas bonitas. Lo primero que tenemos que hacer será encontrar las cuatro letras con la inicial C. Tenemos que hacer la búsqueda de estas cuatro letras, es muy sencillo encontrarlas. Te muestra en pantalla su ubicación. Una vez hecho esto, vamos a completar la segunda misión. Así que vamos a encontrar la última que es la que está aquí abajito, incluso puedes iniciar con esta. Y vamos a esperar a que finalice la pasarela que está en turno. Te aparecerá el lápiz para poder personalizar tu avatar. No es necesario que lo personalices súper 100 agregando muchos accesorios, basta con publicarlo y ya. Una vez hecho esto, podrás obtener el accesorio. Ahora nos vamos a la siguiente experiencia en donde vamos a darle play. Nos va a mandar a esta otra sala en donde vamos a ingresar por esta puerta. Caminamos hasta aquí y vamos a buscar la última letra C. Está bogeado, por eso es que aún hay muchas copias y no los deja teletransportarse a este apartado. Pero inténtalo hasta que te salga la opción de teletransportarte a esta parte del mapa. Una vez hecho esto, reinicia la experiencia y ya puedes reclamar tus accesorios gratuitos. Es muy muy sencillo. Realmente estuve tratando de subir este video desde hace unas horas, pero no podía. Es muy muy sencillo, así que corre a obtenerle. Aún quedan más de 7000 copias, así que mucha suerte y coméntame qué te parece. Seguramente ya lo tienes. No olvides de dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.